El presidente del CECOBA y directivos del Banco Sabadell han firmado el acuerdo para ofrecer un plan de pensiones orientado a las necesidades de las enfermeras colegiadas, un producto de ahorro a largo plazo que sirva de complemento a la pensión pública tras la jubilación. Un rinconcito que tienes allí y que tú sabes que lo tienes, sabes que lo podrás utilizar y que de alguna forma que es lo que quieres, pues que sea lo más rentable. El CECOBA y los tres colegios lo que han pretendido es buscar en el mercado la alternativa que pueda complementar a la pensión pública. Es difícil hoy en día encontrar una alternativa que reúna una serie de requisitos que hemos exigido, como es rentabilidad, pocas comisiones, solvencia. El plan de pensiones es de adscripción voluntaria, ofrece gran flexibilidad, cuenta con grandes ventajas fiscales y un órgano supervisor que desde el CECOBA velará por sus intereses. Que van a hacer que las condiciones financieras en las que esté invertido el plan de pensiones, pues siempre sean las más ventajosas y estén acorde con la evolución de los mercados. A pesar de que cuando eres joven no pienses en el futuro, en esa jubilación, pues que tengan que ir aportando unas cantidades poco a poco, ahora es mucho más fácil, para conseguir una máxima rentabilidad. Este producto de ahorro se firma en un contexto económico difícil y después de que el gobierno haya asegurado que solo hay liquidez para hacer frente a las pensiones de un año.